La línea telefónica y se lo agradezco al senador Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de los senadores del PRI. Hola Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pascal. Muy bien. Te saludo a ti y a todo tu auditorio con mucho respeto. Gracias. Bueno, terminó el periodo. Esto dejó insatisfechas a algunas personas, creo que a varias organizaciones de la sociedad civil. ¿Hubo algo que pudiese haberse hecho para no evitar el cierre del periodo sin la aprobación de algunas de las leyes que muchos dábamos ya por casi aprobadas? Sin duda. Yo te diría que si el PRI y el Verde hubieran tomado la decisión, podíamos dividir los grupos, Pascal. Y no hemos querido hacer esto en tres años, siete meses. Para mí, tengo dos objetivos fundamentales. Primero, legislar, es mi obligación, para eso me pagan. Y segundo, darle gobernanza al Senado de la República. Este es un órgano colegiado que es donde están los adversarios del señor presidente. No enemigos, eh, Pascal, pero sí los adversarios. Ellos sabían y nos echaron la culpa que nosotros deteníamos las leyes anticorrupción, mando mixto y la marihuana. Y te quiero decir que es muy fácil, es numérico, son números. Ellos tienen mayoría para haber sacado, las tres y hubieran querido. No lo quisieron así. Y tomamos la decisión, junto con el grupo parlamentario, de llevarlo esto a un periodo extraordinario, para que salga con el mayor consenso, sobre todo una ley tan importante como es la ley, todo el sistema anticorrupción. Son siete leyes que se van a modificar. Se está trabajando en ello. Mañana tendré una reunión de trabajo, por decirte, Pascal. En anticorrupción va a venir el presidente de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero. Vendrá el senador Fernando Llunes, presidente de Justicia del PAN. Vendrá el senador Alejandro Encinas, miembro del PRD y presidente de Estudios Legislativos Segunda. Y otra vez Alejandro Encinas, presidente de la Comisión Segunda de Estudios Legislativos. Y marihuana vendrá el doctor senador Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud. Vendrá Cristina Díaz, presidente de Gobernación. Angélica de la Peña, de Derechos Humanos, del PRD. Y otra vez Alejandro Encinas, Estudios Legislativos Segunda. Son un grupo de senadores muy importantes como todos, los 128, donde ellos me tienen que decir, Pascal, se están confundiendo creyendo que yo puedo o no puedo convocar a un extraordinario. Si las comisiones que te leí, que son las tres, anticorrupción, mando único y marihuana, no me dicen sus presidentes que ya tienen el dictamen ya firmado por la mayoría de sus integrantes, yo no puedo convocar a ningún periodo extraordinario. Tengo por ley que convocar cuando yo tenga un predictamen en la mano. Hoy, como presidente de la Junta de Coordinación, no tengo ninguno. Bueno, lo que tú me quisiste decir hace un momento es que si hubiesen querido el PAN y el PRD, tenían la mayoría entre sus bancadas para sacarlo adelante. No sé si las tres o por lo menos alguna de las tres. Necesitaban a las tres. Necesitaban también al PT, pero el PT estaba con ellos. Sí. Bueno, y tú decías, la otra posibilidad es que los senadores del PRI y del Verde, junto con algunos senadores del PAN y del PRD, pudieron haber hecho mayoría. Es correcto. Pero, a ver, haber sacado, por darte un ejemplo, la ley anticorrupción. Somos 128, 65 es mayoría, con 67 o 68 senadores. Me parece que una ley de gran trascendencia, que de verdad va a revolucionar el país, es una ley muy bien hecha, que vamos muy avanzados. Yo quiero agradecer a través de tu programa a la sociedad civil y a las ONGs, cómo vinieron participando, cómo llegaron a un consenso, cómo mandaron una carta diciendo que el trabajo que habían hecho, sobre todo en la anticorrupción, veía un gran avance para lo que necesita este país. Yo y el grupo parlamentario tomamos la decisión de que sea el mayor consenso. ¿Qué es el mayor consenso? Que salgan estas tres leyes con más de 90 votos, de 90 a 100. Me parece que es un consenso importante y le da mayor sustento a estas tres leyes. Es correcto lo que dices. Si hubiera deseado, hubiéramos ganado. Pero con 3, 5, 10 o 15 votos, creo que hubiera sido un error. Creo que esperamos, mañana veré cuáles son los tiempos de las comisiones. No puedo ordenarles, más que ser respetuoso del trabajo de las comisiones, son senadores, son mis pares. No puedo de ninguna manera presionarlos o decirles, les diré que hay una presión de la sociedad, de los medios que están buscando que hagan su mejor esfuerzo, pero ellos tendrán la fecha que convocarse y luego qué debatir, qué discutir, qué modificar, qué cambiar. Y si se da, aprobar en comisiones para que le llegue a la Junta de Coordinación y le digan, a ver, la comisión de mando único, donde están estas cinco comisiones que la integran, ya están firmadas las cinco comisiones, hay mayoría en las cinco comisiones, y puede pedir un periodo extraordinario. Es la única manera que tengo para sacar esto. Bien, como me dices, se necesitan dictámenes ya firmados para tener periodo. Entonces, la verdad es que no tiene mucho sentido discutir en cuándo, sino más bien hay que esperar el momento. A ver, lo he dicho. ¿Qué veo yo, y lo veo personalmente? Estamos a un mes de las elecciones, Pascala. Se metieron las elecciones en los últimos días del Senado. Tú imagínate que estemos en un extraordinario, faltando diez días de las elecciones, y guerra sucia en cualquier estado, no quiero poner uno, y se vaya a la discusión, en vez de discutir los tres temas que te estoy diciendo, y nos vayamos a discutir elecciones en tal estado, porque dijeron tantas cosas de una señora, o del otro candidato, o de la otra candidata, y por eso dije, hay que esperar y hacerlo con tiempo. Pero si los presidentes me dicen lo que tú dices, tenemos los dictámenes firmados, aprobados y autorizados, yo los saco adelante. Pues bien, Emilio, vamos a esperar entonces esta reunión con las comisiones, a ver qué información proporcionan, y yo te agradezco mucho estos minutos por el programa. Al contrario, te agradezco mucho, y creo que queda claro, PAN, PRD, PT, tienen mayoría en el Senado de la República, Partido Verde y PRI no la tenemos. Si ellos hubieran querido, como lo dijeron, quitándose demagogias, sacar adelante estas tres leyes, la hubieran hecho, ¿eh? No lo hicieron así. Pues, Emilio, estaremos evidentemente muy, muy pendientes de esta discusión, por obvias razones, es trascendental, y nuevamente, gracias por tomar la llamada del programa. Un abrazo y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Emilio Gamboa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, y también el coordinador de los senadores del PRI.